Esta fue la intervención que realizó la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda. El presidente de esa ADI explicó lo que realizaron en esta zona del distrito de Daniel Flores. Ayer en la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda procedimos a intervenir un paso a alcantarilla que estaba urgente de cambiar en el sector de la calle Mora en Quebrada Onda. Aunque es un trabajo que corresponde a la Municipalidad de Pérez Celedón, la ADI de Quebrada Onda lo realizó con el fin de que la maquinaria municipal siguiera trabajando en otros puntos del cantón donde se presentan emergencias por lluvia. Esperando la intervención de la Municipalidad y viendo la necesidad de otras comunidades que tenían afectaciones, que tenían, por ejemplo, lo que era emergencias, la Asociación de Desarrollo intervino con fondos propios para poder arreglarlo porque estaba muy urgente en este momento de arreglarlo. Nosotros, con la buena intención y con la ayuda también de la Municipalidad, porque la Municipalidad nos otorgó las alcantarillas y también material de trabajo para después de que se puso el paso a alcantarillas que estaba urgente en ese sector. El presidente de la Asociación de Desarrollo de Quebrada Onda envió un mensaje a otras organizaciones del cantón, más en la época de lluvia en la que nos encontramos y lo que podría venir en los próximos días. Eso es un mensaje, tal vez para algunas asociaciones que estamos esperando que todo se lo haga la Municipalidad. Sabemos que hay comunidades en ese momento que están urgentes de intervención. Tenemos también caminos en mal estado, pero sabemos que hay que esperar porque hay emergencias en el sector de Páramo, en el sector de Rivas, en el sector de San Pedro que hubo en estos últimos días y sabemos que también la maquinaria municipal no da abasto con todos los caminos de este cantón. Entonces, hay por lo menos una ayuda que le pudimos dar a ellas para arreglar ese problema. Este trabajo quedó listo la tarde del miércoles. Gracias por ver el video.